Seguimos nosotros con nuestro programa aquí desde Lobos, donde estamos compartiendo la Semana de la Miel, y hablábamos en el arranque del programa con el Intendente, con Jorge Echeverry, él decía que aquí, muy cerca de aquí, desde el casco urbano de Lobos, hay una empresa muy grande que trabaja desde hace mucho tiempo con la Miel, es una de las empresas, si no la más grande que hay en la República Argentina en cuanto a lo que es fundamentalmente el tema de la exportación, y nos dejó una frase que nosotros los periodistas, que siempre nos valemos de frases, nos dijo, mirá, cuando entras ahí es como que entras a un laboratorio, algo así como la NASA, entonces bueno, nos alarmó esto, y quisimos conocer un poco más, por eso estamos con Jimena Plácido, que ella es representante de la empresa Nexco, que es justamente la empresa a la cual estamos haciendo alusión. ¿Cómo te va Jimena? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es así como dijo el Intendente, es como que está la NASA cerca de Lobos. Bueno, la empresa hace varios años que está en Lobos, de hecho yo me recibí hace 15 años que estoy trabajando ahí, estoy como gerente de producción y muy abocada a lo que es el producto. Bien, contame un poquito de la empresa, porque venimos a un lugar como es Lobos, donde tiene mucha historia justamente con la cuestión del tema de la miel, desde las producciones individuales, familiares, de economía regional, aquí estamos hablando de otra cuestión, ¿cuál es la historia? ¿Cuándo arrancaron? ¿Cómo se fue vinculando esto de la economía más pequeña a esta gran empresa? Bueno, la empresa es una empresa que exporta todo el producto, no vendemos en el mercado local, y comenzó aquí en Lobos, hace más o menos 28 años que están, comprando en la zona, y bueno, después se fue expandiendo a todo el país, o sea, traemos miel de todos los puntos del país, y bueno, acá la clasificamos, la analizamos y la exportamos. Bueno, que esa es parte de tu trabajo, ¿no?, puntual. Sí, justamente yo estoy en esa parte, la parte de clasificación, bueno, de análisis organoléptico y de armar el lote para exportación. Bueno, una pregunta simple, yo voy siempre con preguntas simples por ahí para ustedes que son especialistas demasiado simples, pero por ahí obtenemos una interesante respuesta, ¿no? ¿Cuándo uno está consumiendo una buena miel? ¿Qué es una buena miel? Bueno, el tema de si la miel es mejor o peor, eso depende del gusto de cada uno, ¿sí? No hay mieles mejores y peores. ¿Como el vino? Claro, simplemente mieles con diferentes características organolépticas. Hay mieles que son cristalizadas, que son más sólidas, hay mieles más líquidas, hay mieles oscuras, hay mieles claras. Eso depende puntualmente de la floración y de la zona de donde viene. Acá se ha planteado en este tramo del programa que estamos compartiendo con distintos entrevistados que quizás aquí falta difusión, la gente no consume la cantidad de miel que debiera consumir. Ustedes que tienen una visión en el exterior, porque exclusivamente trabajan con exportación, ¿cómo es la relación del mundo con la miel? Y si lo podés comparar aquí con la Argentina. Sí, acá, si comparamos con lo que se consume en el mundo, en la Argentina no tenemos mucho la cultura de consumo de miel. Creo que prácticamente, yo de números comerciales no manejo, pero sé que la mayoría se exporta a diferentes países, a Europa, Alemania, España, son grandes consumidores, Japón, Estados Unidos, ellos consumen toda su cosecha más lo que importan. Bien, bueno, porque aparte, digo, lo consumen desde porque es rico o porque es nutritivo, porque, digamos, tiene otras cualidades. Digamos, ¿cómo en general ustedes evalúan? No sé si es tu área, pero digo, en general... No, la miel, al ser un producto natural, obviamente tiene muchas características diferentes a lo que es un producto industrializado. Yo creo que va más bien en lo que es cultura de cada país de consumo. Acá por ahí somos más de consumir azúcar o edulcorantes o dulce de leche y por ahí no se le da tanta importancia a la miel. Jimena, y digamos, cuando uno habla de miel, habla exclusivamente de la miel untable, esa que generalmente consumimos, o hay otros subproductos, digamos, ¿cómo trabaja usted en ese aspecto? No, no, la empresa compra miel natural y la exporta a granel. No se le hace ningún tipo de agregado. Así como ingresó, se analizó y se exportó. No tenemos ningún tipo de proceso. Bueno, ¿vos sos de Lobos? Sí, yo soy de Lobos. Bueno, ¿y estudiaste dónde? Estudié en La Plata, me recibí de ingeniera química. Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar acá, en mi ciudad. Mirá qué bueno. En una empresa, en una gran empresa. Bueno, qué bueno, estamos con Radio Provincia, así que por ahí alguna vez pasaste por 11.53 en la sede de la radio. Sí, seguramente. Esposos de La Plata, así que estamos como muy vinculados. Como muy vinculados con La Plata. Muy bien, bueno, pero qué linda esta historia de decidir ir a estudiar, volver y poder trabajar acá, ¿no? Y hacer tu vida, digamos, esto es muy interesante. No sé si es poco común, pero está bueno, ¿no? No, la verdad que sí, estar en mi lugar, estar en mi ciudad y trabajar en una empresa de acá, con gente, con muchas familias de acá, la verdad que está bueno. Bueno, y acá en la feria, en esta Semana de la Miel, ¿cómo ves la relación de la gente con el producto? Más allá de que estamos en un ámbito muy vinculado con la miel, por historia, por presente, más allá de que falta la difusión y demás, digamos, hay como expectativas en el futuro con nuevos programas, pero ¿cómo es la relación de la gente de aquí de Lobos con la miel? La verdad que, bueno, yo vine con varios distintos tipos de mieles para mostrar y me quedé sorprendida, sorprendida para bien, la cantidad de gente que se acercó y me dijo que son fanáticos de la miel y que consumen, y la verdad me parece que esta Semana ha sido muy positiva para todo lo que es el producto y el mercado local. Bueno, vos decís distintos tipos de miel. A ver, contanos un poquito cuáles son... ¿Viste? Uno que no sabe, ve en un frasco una miel más clara, una más oscura, digamos, pero al menos quien te habla poca idea del tema mío. Sí, bueno, te invito a que pases así, así desgustamos algunas. Sí, hay mieles blancas, hay mieles color ámbar, hay mieles líquidas, hay mieles sólidas, eso depende, bueno, como mencioné antes, de la floración y de la zona donde viene, del origen. Floraciones típicas de acá de Argentina, por ejemplo, son el algarrobo, el eucaliptos, el girasol, las praderas, el cítrico, los montes. Por ejemplo, las mieles de montes son unas mieles más intensas en sabor, como en color, y son básicamente las floraciones de las plantas autóctonas argentinas. La miel de citrus y la miel de eucaliptos, bueno, viene parte de Entre Ríos, miel de citrus también viene de Tucumán. De acá de la zona tenemos mucha girasol y pradera por los campos. Bueno, las mieles de algarrobo vienen de San Luis, de La Pampa. Hay mucho, la verdad es un tema muy, muy, al ser un producto natural, es muy amplio y podemos estar hablando todo el día. Y hay alguna zona, nombrabas algunas, Entre Ríos, la propia provincia de Buenos Aires, pero ¿tiene que ver el clima, tiene que ver la zona o no? Sí, la zona, el clima, la floración. No todos los años son iguales las floraciones. Vos ten en cuenta que nuestro país tiene praderas y campos muy extensos, entonces se van mezclando distintas floraciones todos los años. Y de acuerdo a la lluvia, si llovió mucho, si llovió poco, puede variar en la humedad, bueno, en la floración, eso influye mucho, sí, sí. Tal cual. Bueno, Jimena, te agradecemos estos minutos con el programa. Gracias a ustedes. Por favor. Para acompañarnos. La palabra de Jimena Plácido, integra la empresa Nexco, está bien dicho, ¿no? Sí, Nexco, bien, perfecto. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí en este tramo de nuestro programa. Donde ya estamos sobre las 13.53 minutos, estamos casi cerrando la primera hora de nuestro recorrido. Está fresquita la tarde aquí en Lobos, Lía, yo no sé ahí adentro, pero acá te digo que está fresquita. Las mujeres muy elegantes, con sombreros, con pañuelos, caminando, recorriendo justamente esta parte de la ciudad de Lobos donde estamos aquí ubicados, reitero, en el Paseo de las Esculturas. Y está nublado, en La Plata también está nublado o hay sol.